El próximo 19 de noviembre entrarán en funcionamiento las siete nuevas camas de la UCI del Hospital Virgen de la Risaca, una ampliación que supone la incorporación de 35 profesionales, con los que el personal alcanzará en este servicio los casi dos centenares de trabajadores. Una primera fase de mejora de esta unidad que permitirá dar un mejor servicio al ciudadano. Esto nos hace que estemos superando la media nacional con creces. Esto nos hace que la región de Murcia haya, con estas nuevas siete camas, ya 144 camas de UCI y con ello nos vamos a poner en torno a una media de 9,48 camas por 100.000 habitantes. La UCI atendió el año pasado a más de 2.000 pacientes por diferentes patologías. Se trata de una unidad polivalente médico-quirúrgica. Esta es una UCI polivalente médico-quirúrgica en la que se atienden trasplantes, posoperados de trasplante hepático, cardíaco, asistencia ventricular como terapia de destino o como terapia puente a la recuperación, pacientes neuroquirúrgicos procedentes del código ICTUS, pacientes politraumatizados graves. El presidente del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, ha agradecido el trabajo del personal que ha hecho posible que esta ampliación sea una realidad, adaptando la asistencia sanitaria a las diferentes obras que se han hecho en esta zona del centro hospitalario. Gracias.